Ernostrum ha recogido las diversas propuestas que en las últimas semanas le lanzaban a través de varias reuniones los representantes del tejido social y empresarial de Albacete para optimizar un aeropuerto que todos dicen ansían preservar porque garantizará riqueza y futuro a la ciudad. La compañía aérea ha recibido esas iniciativas que ha intentado acoplar a su programa de vuelos en la capital albaceteña partiendo de datos que en el primer trimestre de 2011 con respecto a 2010 son mucho más positivos. Parece ser que ha empezado el proceso de recuperación, no es exclusivo de Albacete, lo estamos viendo en otros mercados pero afortunadamente parece que lo peor ha pasado. Hemos incrementado el número de vuelos un 15%, también el número de plazas un 15% y en pasajeros hemos visto un crecimiento de un 26% más que proporcional al número de plazas ofertadas lo cual constata la buena tendencia que estamos observando. Y que se espera continúe con las novedades que llegan para los próximos meses por ejemplo desde el 1 de mayo y a propuesta de los representantes del diálogo social albaceteño los vuelos a Barcelona adelantarán sus horarios de salida y llegada una hora y cuarto. A partir del 1 de mayo saldrán a las 9.40 y a las 9.40 pues llegarán a Barcelona a las 10.35 esta programada la llegada lo cual mejora sustancialmente la capacidad de utilizar sobre todo en viajes de negocio la mañana en el destino. Pero esto también permitirá una mejora de las conexiones de vuelo nacionales e internacionales a través del aeropuerto del Prat. Otra de las propuestas pasaba por ampliar destinos de cara al verano. En este sentido se mantiene la frecuencia semanal en el vuelo a Barcelona en agosto. Se continúa con la ruta a Lanzarote. Se aumenta una frecuencia semanal el vuelo a Mallorca y se abre la nueva ruta con París destino para el que si quieren viajar desde Albacete esta Semana Santa deben darse prisa porque quedan pocos billetes. El esfuerzo tarifario de Ernóstrum se mantendrá. Habrá promociones de billetes desde 50 euros a Barcelona, desde 77 a París, desde 86 a Mallorca y desde 123 a Lanzarote. Un aperitivo de nuevos destinos y compañías que pueden llegar de la mano de la inminente declaración como frontera de nuestro aeropuerto. Ya, yo me atrevería a decir en este mes de marzo pero siempre son trámites en este momento ya todo lo que es en el área del Ministerio de Fomento para adaptar nuestro aeropuerto y que pueda ser frontera. Ya se han realizado todo lo que era necesario y ahora están ultimándose en el Ministerio de Defensa por lo que es la Policía Fronteriza. Por tanto, ya va a ser desde luego inminente este anuncio y también será otro factor a tener en cuenta en su momento. Se espera que esta confirmación sea real para la convocatoria de la próxima mesa de seguimiento con los agentes sociales para primeros de abril. Al igual que una buena parte del estudio que es sobre el aeropuerto está realizando la Universidad Regional a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.